Las que comenzaron a perseguirme brutalmente, esto se estaba saliendo de control, con el poder de solar que podía traer a la disminuir, lo que me llevó a pensar que era Ted quien saboteaba las luces, dado que se movían a rapideces muy igualadas, y trataban de evitar las sombras para no desaparecer su... Música Después de que parezca una locura pero el sitio mas seguro que he encontrado para trasladar es la misma nave de las bestias impostoras, esto es porque es un lugar enorme, estoy seguro de que podrás sobrevivir mientras yo reinvento un nuevo plan. Cromo me había dejado a mi suerte en la mismísima nave los impostores, y para mi mala suerte a los pocos instantes Golden salió de la parte de abajo para empezar a perseguirme, hasta que yo me escabullí por una trampilla y salí en una parte muy alejada de Golden, sin embargo al explorar un poco, tres bestias impostoras salieron al mismo tiempo y me empezaron a perseguir por este gran pasillo, no obstante, el Noeat terminó perdiéndose entre las sombras, y de igual forma, a Cidux y MC también se esfumaron una vez los impostores. Música 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 Música